Hoy martes es un día importante en la vida de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque hoy son las elecciones para renovar la totalidad del Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la Benemérita Universidad. De acuerdo con la convocatoria, el proceso comienza ya en unos minutos a las 8 de la mañana, terminará a las 6 de la tarde y será una votación virtual a través de una página web, la página eleccionconsejouniversitario2021.buap.mx, repito, eleccionconsejouniversitario2021.buap.mx Para votar, los estudiantes, maestros y trabajadores de la institución deberán ingresar a esta página y deberán buscar su lugar en el padrón, es decir, dónde están en el padrón. Hay un apartado que se llama, de hecho, búscate en el padrón. Ahí deberán identificar su nombre, deberán escribir su ID o matrícula, dependiendo de si se es estudiante, trabajador o académico, y posteriormente tendrán que checar el correo electrónico institucional a dónde les va a llegar un código de confirmación que es el que les permitirá votar. Después de la jornada electoral, en sesión extraordinaria, pasado mañana, 18 de noviembre, a las 10 de la mañana, se calificará la elección de hoy y el 19 de noviembre, la rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, convocará a todos los consejeros electos para su instalación en el periodo 2021-2023. Así las cosas, es un día importante en la historia de la Benemérita Universidad, porque hoy se renueva en su totalidad el Consejo Universitario.